Mire, yo y algunos miembros de la mesa consideramos que esta sentencia vulnera los derechos a la libertad de expresión, al pluralismo político, al debate parlamentario y a la inviolabilidad parlamentaria. Es decir, el Tribunal Constitucional nos estaba pidiendo una cosa que es imposible. Es decir, ¿cómo puede convertirse la mesa de un Parlamento en un órgano censor que decida de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar? Esto no lo puede hacer la mesa de un Parlamento. Al contrario, la mesa de un Parlamento tiene que favorecer el debate. ¿Declaró la independencia de Cataluña el 27 de octubre? Yo creo que el 27 de octubre se aprobaron dos propuestas de resolución y se votaron y se leyó un preámbulo que era una declaración política, sin consecuencias jurídicas. Cuando dice política, ¿a qué se refiere? ¿A que era de mentira, de broma, teatro, sainete, farsa? ¿A qué se refiere cuando dice eso? Pues que era política. No sé si usted considera que la política es una farsa, es un sainete, pues entonces sí. No, no lo considero. Pero yo entiendo que la política es una cosa seria y es una declaración política. Yo me he sentido requerida también por el Tribunal Constitucional, pero también he dicho que nosotros teníamos que valorar, es decir, teníamos que valorar también bienes superiores. Y entonces nosotros lo que entendíamos es que después de este cambio de jurisprudencia nosotros teníamos que valorar los derechos de los diputados, teníamos que valorar la libertad de expresión, la inviolabilidad parlamentaria. Yo renunciaría a mis convicciones si ello comportase un ápice de violencia. Estoy radicalmente, totalmente en contra de la violencia. Jamás alentado, jamás, jamás un acto de violencia.